Derechito al vicio somos R.C.Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte la primera novela de Jorge Zanabria, escritor argentino, llamada Horrores de la Sierra Oscuridad, que pueden encontrarlo disponible en la página de autores de argentina.com o The Hellbooks Greater, la página oficial y la red oficial en Facebook del autor. La historia viene a ser una historia de suspenso, una historia de intriga, una historia de misterio que va a tener tintes de horror, tintes de gore, tintes de terror. Así que esto directamente te digo, con la cantidad de páginas que tiene, con la edición que es bastante notable, vean cómo está la portada muy bien ilustrada, cómo es el diseño de autor de la portada. Esto va a ser muy llamativo a simple vista, apenas pases por la biblioteca, pases por la librería de tu barrio, seguramente lo vas a poder encontrar o en cualquier librería que trabaje con autores de argentina.com. Pero lo más interesante es la historia. ¿De qué va la historia? Eso hablaremos a continuación. Horrores de la Sierra empieza siendo bastante misterioso. Nos presenta a un protagonista cuyo pasado desconocemos, pero que sabemos que vive obsesionado por los números, que cree que los números manejan todo su realidad, todo lo que está alrededor suyo, de su vida y de la de los demás. Entonces, él primero intenta apaciguar esa vida controlada por los números, yendo al combate mismo, yendo al servicio militar que ofrece tanto acá la Argentina como cualquier otro país, pero fuera de la guerra, fuera de todos esos preparativos, vuelve a buscar la paz. Y detrás de esa paz se va a ver completamente afectado, completamente destrozado y desfigurado por una bomba, por una bomba terrorista se puede decir, por una bomba, un accidente, accidente no, vendría a ser incidental, mejor dicho. Entonces, él, con toda la manía encima de los números, con todo el rostro desfigurado, va a terminar en manos de alguien que quiere utilizar esas habilidades, en manos de un personaje muy misterioso llamado el cirujano. El cirujano lo va a conllevar hacia un hospital abandonado, un hospital llamado el Hospital de las Sierras, de ahí podemos predecir que proviene el nombre de Horrores de la Sierra. Pero, ¿qué pasará en ese hospital? Él va a empezar a conocer diferentes personajes, diferentes personalidades, y diferentes personas que se adecúan a cómo es él. Pero va a querer descubrir, descubrir que hay más allá de eso. ¿Cuál es el misterio de este hospital? ¿Cuál es el misterio detrás de que personas como él vayan a trabajar ahí? ¿Cuál es el misterio que gobierna la realidad de todos ellos? Y ahí tendremos a dos protagonistas muy importantes. Leo y Ana, que son dos hermanitos, que vemos que se están preparando para algo, se están preparando para algo que no pueden detener, pero tampoco sabemos muy bien quién es. Entonces, de esta forma nos va atrapando en la intriga, nos va atrapando con preguntas, con cuestionamientos, pero, como veremos a continuación, te digo, el tipo de edición que tiene este libro me encanta, es bastante sencillo, pulcro, pero muy funcional, el tamaño de las letras, todo. Hemos visto cada una de las páginas, o sea, hemos visto todas las páginas, que sí, hay muy, pero casi muy pocos errores gramaticales, solamente dos, ¿entendés? Dos errores en todo el libro, tipo, en vez de la palabra acto, ponen apto, pero nada más, o sea, toda la edición de este libro me encantó, la verdad es que sí. Pero volvamos con la historia. Los dos hermanos, los hermanos entonces van a tratar de, van a tratar de seguir una línea, van a tratar de seguir un juego para saber cuál es su rol, ya que cada uno de los personajes adultos en esta historia es interesante, no tienen nombres, tienen asignado un rol o, si no, alguna característica propia. Pero como están viendo a continuación, otro de los puntos más fuertes de esta historia es que la capitulización, siempre me trago con esa palabra, es bastante rápida, es bastante voraz, es feroz. Entonces todo lo que te deja un episodio, se te viene encima con el siguiente, y así vas a ir acumulando información, vas a ir acumulando data, como si fuesen fragmentos o escenas de una serie, muy, te digo, muy, está muy armado como para ser una serie de ficción misma. Acá podemos ver un poco del índice, la cantidad de capítulos y la forma en la que están divididos, es muy interesante porque cada uno de los capítulos está muy detallado por lo que puntualmente te quiere mostrar. No tiene todos 10 páginas, seguido de otro capítulo de 10 páginas, y otro de 10 páginas, claro que no. Entonces funciona la velocidad y la dinámica que tiene esta historia con los elementos intrigantes que te va presentando. Y lo más llamativo es que tiene cierta forma de... Acá mismo tiene el subtítulo de oscuridad. Tiene cierta forma de que esto pueda continuar. Tiene como una especie de continuidad que le podríamos dar, o el propio autor, Jorge Sanabria, le puede dar a sus historias. Estuvimos hablando un poco con el autor y realmente nos interesó bastante cuál es el trasfondo de este libro, cuál es el trasfondo que hay detrás del protagonista y de su realidad, y qué es exactamente lo que hace, cuál es su verdadero rol. Eso es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta narrativa. Bueno, esta ha sido la reseña más breve que pudimos darle de este libro. No tiene muchas páginas, podemos decirle, tiene unas 110 páginas, que es lo adecuado y es exactamente lo que necesita esta historia. Así que realmente me encantó poder leerlo, me encantó poder reseñarlo con ustedes, y esperamos que lo puedan conseguir ustedes tanto en la página de autores de argentina.com como en su librería favorita. Seguramente en algún Geni o en algún Ateneo, en algún cúspide lo puedan encontrar, o si no, lo pueden pedir a través de Mercado Libre o en páginas de ventas directamente. Ahora sí, se preguntarán, ¿por qué tenemos dos tomazos? ¿Por qué Deadpool no apareció hasta entonces? Porque esta es nuestra buena noticia. El autor nos ofreció regalarles uno de sus libros totalmente nuevos, sin usar, sin leer, sin nada, para nuestros seguidores. Entonces vamos a dejar claro cuáles son las pautas. Vamos a dejar un posteo esta noche en nuestra página de Instagram, en nuestra página de Facebook, para que puedan participar, para que puedan participar de este sorteo por uno de estos, de estas ediciones. Y vamos a ver cómo es el tema del envío. Eso lo vamos a arreglar con el ganador, porque todo esto va a ser para toda Argentina. Si pueden traerlo, si podemos enviarlo, eso lo arreglamos después. Pero bueno, esperamos que participen, vamos a estar publicando el posteo. Nos tienen que seguir, nos tienen que, bueno, escribir Ah, yo participo, agarrense cine, a mí me encanta el horror y todo eso. Y próximamente esta noche va a estar el posteo publicado para que se puedan ganar un libro de horrores de la Sierra Oscuridad, de Jorge Sanabria. Y esperamos que lo disfruten, que forme parte de tu biblioteca y que lo puedas recomendar a todos tus amiguetes libreros, a todos tus amiguetes bookstubers, y a todos aquellos que les encante el terror y el suspenso. Somos RDSCine y esperamos que esta reseña les haya encantado. Nos vamos siempre derechito al vicio.